Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hacer unos panes con pollo y vamos a poner lechuga, aquí ya tengo el pollo triturado, el pica todo, vamos a echar chile pimiento y cebolla picada, ya no le echo aquí solo el puro chile pimiento y el chile a cebolla, unos ricos panes con ensalada de pollo. Vamos a acompañarlos con una taza de, con una tacita de café o con fresco, con caldo. Vamos a echarle bien picadita la cebolla para que se sientan ricos en la ensalada de pollo. Vamos a echar mayonesa, un poquito de mostaza. Ya me hizo llorar la cebolla. Voy a aplicar el chile pimiento. Voy a aplicar bien el chile pimiento. Voy a aplicarlo bien chiquitito porque no se... para que se mire bonito en la ensalada. Voy a aplicar el chile pimiento. El pollo solo lo pusí, dos pechugas con ajo y cebolla. Ya cuando estaba frío lo puse en el circulador para que saliera así, para ir echándolo a la ensalada. Si necesita más le echamos, le echamos más. Este es nuestro pollo, le voy a echar el chile de pimiento y la cebolla. Voy a echarle un poquito de mostaza. Y la mayonesa. Vale querer más mayonesa, vamos a echarle más mayonesa. Y que se abundó las pechugas de pollo sin hueso, para que tenga más carne que el hueso. Vamos a echarle un poquito de sal. Vamos a echarle lo demás. Solo echamos la lechuga, le ponemos la lechuga al pan y echamos la ensalada. Miren como se mira allá con la mayonesa del pollo. Muy bien cremoso. Vamos a preparar los panes y les muestro como queda. Voy a preparar los panes con pollo. Vamos a partir los pichillos del cielo. Esos son pirujos, son pirujos grandes, quizás este cuchillo, es grande. Que vean como se midan ya con la ensalada de pollo. Vamos a echarle la ensalada de pollo. La lechuga le da un visto bien bonito al pan. Vamos a echarle la ensalada de pollo. Vamos a echarle la ensalada de pollo, acompañados con lechuga. Espero que les guste y hasta la próxima. Adiós.